¡Suscríbete al canal! Y demás los chicos de Pico Así que vamos a hacer una juntadita Despidiendo ya el fin de temporada De cacería Ya queda poco El sábado se termina Así que bueno, hoy es jueves Vinimos antes para poder cazar hasta el sábado Y salir todo en regla Bueno gente, nos vemos en el lugar Y vamos mostrando el campo que no lo conocemos Aparentemente es muy lindo Es lindo campo, nos dijeron así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte Por lo menos pasar bien con los chicos lo vamos a pasar bien Nos vemos luego gente, hasta luego Bueno gente, acá estamos con los chicos Cami, salir Pablito Bueno Pablito nos hizo una invitación Estamos en el campo de ellos Estamos viendo si nos apostamos Ya estamos Mirá que vista que tenemos Una vista panorámica espectacular Entranos chanchos Pablito Sí señor, por lo menos están entrando de este lado Están racionando con maíz Así que lo más seguro Que tengamos visita esta noche Y bueno Vamos Celes, ya estamos medio justones con el horario Pero... Sí, sí, sí Nada, pero no Falta un rato todavía Falta un rato Todavía falta un poco Para chusmear un poco Y dar una vueltita y... Acá los chanchos nos esperan a nosotros Ahí estamos, ahí estamos No de revés Nosotros los chanchos no Ellos nos esperan Tengo un lindo lugar para quedarse Así que bueno Vamos a ir recorriendo un poquito con Pablo Que nos está mostrando los lugares Y después bueno Esperemos si nos quedamos un rato en algún lugar Para ver si podemos darle algún confite Algunos chicos Seguimos gente Nos vemos luego Hasta luego Bueno, seguimos de recorrida acá con la muchachada Es dos ciervos Capaz que va a funcionar Algún posito hicieron, ¿no? Sí, me pasa que tiene una retroexcavadora Camilo, no te va a caer adentro No, ya no Se nos cae Camilo, cagamos Me pierde Miró Miró, mirá las patitas ahí marcadas Espectacular ¿Qué lugarcito, Balito? Sí, este es un lugar que normalmente estaba con agua Pero ahora se nos rompió el molino Porque lo invadieron las cotorras Hay un nidito ahí arriba, mire Y bueno Y a falta de lluvia se nos secó el charco Y dejaron de bajar por lo menos el charco Pero al aceite están bajando Al aceite están bajando Ya salieron de puño maíz ahí en la bañera esa No, no, los tenemos bien atendidos Lo que pasa es que Que lastima el agua, ¿sí? Que mata el agua Y el agua era buena acá Muy buena Se han comido todo el maíz Se han comido todo Le pusimos una bolsa acá el otro día Así que No, un movimiento hay Hay que esperar Hay que esperar nomás Sí Qué lindo el lugar Y acá estaba el charco Ahí estaba el charco, exactamente Qué lindo Literalmente falta lluvia ¿Qué va a hacer? Está seco, ch Falta agua Y llover Este es el apostaderito Como no le entraba en el molino Empezaron a edificar abajo Sí Miren lo que Terrible duplex Por ejemplo… adım Hola Sí Trabajo 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 Trabjd Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Agarró uno Don López, acá tenemos el otro que agarramos con Cami. ¿Eh? Se dio. Así que ya tenemos dos. Está gordito, 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 ¿eh? Sí, debe estar ahí llevado donde lo agarramos. Está gordito, gordito. Así que espectacular. ¿Qué? 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 ¿Qué niveles de nivel, eh? ¿Qué niveles? Le sumamos un poco más de Morphys, eh? Ah, no, olvídate. Le sumamos los comensales, así que. Así que le metimos. Están los cazapán para acá y vinieron y todo, no se quiere perder la comida. Este es fresquito, ¿eh? Este es de ahora. Este es de anoche, de acá de Maxi. Bueno, chicos, gracias por la invitación, ¿eh? No, faltaba más. Un placer, un placer, que nos vengan a visitar. Que nos vengan a visitar. Se dio esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Más allá de compartir todo, que por supuesto la cacería es esto. Es espectacular, ¿eh? Es parte también de la cacería. Este es el cierre, digamos. Este es parte de la cacería, claro. Totalmente. Y lo que más se disfruta también, generalmente. Compartir esto con amigos. Ese es nuestro trofeo. ¡Holar! ¡Holar! La comida. Lo que conforma parte de la cacería, que mucha gente no lo ve de esa manera, pero es así. Y ahora, al hornito. Entro un rato al hornito, muchachos. Ya estamos, ¿eh? Sí, el horno. Tiene historia. Algo ha quemado, ¿no? Sí, sí. Y para el fin de semana un chivo y un lechón, así que... Estamos a pleno. ¿Qué te parece? Hay que dejarlo enfriar, ¿eh? Espectacular. Mirá. ¿Y? ¿Quedó, no quedó? Quedó. Mirá. ¡Papá! Todo va con el hornito, ¿eh? Sí, papá. ¡Esto no es coca, papi! ¡Esto no es coca, papi! ¡Esto es coca! Mirá el pollito al horno. Pollito al horno de barro. Mirá. Mirá. ¿Y ahora, hijo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Acá estamos. Estamos con Cami. Ya estamos preparados acá. ¿Ves? Para afuera, miren la tarde que hay. Un lujo la tarde. Está bajando ya el sol. Estamos con Cami apostado. Donde nos apostamos anoche. Así que, bueno, veremos si tenemos suerte esta noche. Vamos con el térmico de Infirred. Un lujo, ¿eh? Con esto lo detectamos, ¿vente? Con esto detectamos algo. No se escapa nada. Los animalitos. Anoche vimos el chancho, justamente ahí donde está pasando Camila. Ahí entré la bebida y... Ahí vimos el chancho. Ahí contra mí también quedó. Así que bueno. Bueno, esperemos que Camila tenga suerte esta noche. Es tempranito, tempranito. Todavía recién abajo el sol. Anoche cazamos a las 5.40. Ya habíamos visto otro que no le pudimos tirar un ratito antes. Eh, pero bueno. Esta noche esperemos que se nos dé. Una noche espectacular, linda y serenita. Una luna a pleno. Una luna a pleno. Un ratito va a salir. Y bueno, esperemos que el enano tenga suerte esta noche. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! No. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Bajó toda una cuadrilla hermosa Que vamos a mostrar el video Gentileza de acá de los chicos Dale Vamos a mostrar el video Y el tiro de húbito Calibre húbito 2.43 Perfecto Matador Cirujano Así que quedó en la raya nomás Como van a ver en el video La verdad que espectacular Música 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 Este se pasó Juanca Este se pasó Juanca Está durmiendo todavía Juanca Pero mire Parate de la hora Para que tomen dimensiones No es un animal El de Camilo es grande Ya el de Camilo es grande Pero este es algo Es muy grande Impresionante Bueno gente Acá estamos Acá estamos Con Juanca ¿Cómo va? ¿Estás bien? Bien ¿Estás bien Juancito? Bueno Juancito Mirá Qué animalcito Acá está Batiste récord Eh bueno Suerte Sí por supuesto También como no Pero ¿Cómo fue la cacería? No voy a postear un charco Ahí que le llamamos el 1 Que tiene un apostadero Creo que vos lo filmaste Sí Sí Está Que ya venía bajando hace rato Este chancho Así que bueno A las 10 menos puerto Se arribó el charco Pobre Así que bueno Así que eso no Ahí quedó Pero qué lindo animal Felicitaciones Bueno Muchas gracias Otra víctima Del Ticá Mostrame un poquito Del Ticá Sí Este ya lo conocen Mirá Oh Ese ya salió en el canal Sí Mirá El laburito de los chicos Sí Para todos los que preguntan Juan y Pablito Claro Son los dueños de Water Design Son los que hacen Todas estas bellezas En los rifles Claro Este es un Ticá En 3066 ¿Verdad? Exacto Otra víctima más Otra más del Ticá Del Ticá Salió espectacular El riflecito Sí Después vamos a mostrar el video ¿Eh? ¿Cómo no? Bueno Así que bueno Bueno Felicitaciones Bueno Muchas gracias muchachos Y gracias por la invitación No faltaba más ¿Eh? Bueno Se dio Sí Acá está el de Camilo Y ya lo estamos Lo estamos Fainando Este Ha sido un fin de semana Completo ¿Eh? Cinco llevamos ya Sí Ya llevamos cinco chanchos Bueno Y todavía nos queda una noche Queda una noche todavía ¿Por ahí? Le hacemos alguna mano ¿No? Sí Cómo no Hay que meterle Hay que aprovechar Listo Juancito Bueno Nos vemos Gracias Dale Dale ¿Por qué? Esto, para los que preguntan, ¿qué comemos cuando vamos al campo? ¿Qué decís, Pablito? Sí, acá nos estamos castigando un poquito con un chivito y un pezo vacío. Pajarito, mirá. Mirá lo que es. Ya está dobadito, ya está calentándose el horno. Este es el horno, el inmortal. El inmortal, ¿viste? Tiene más de 20 años este horno. Pajarito. Mirá lo que es. Al rojo vivo lo tenemos ya en un ratito. Sí, totalmente. Una vez calentado y todo, ¿cuánto tarda el cordero? Una vez que ya está adentro. El cordero lo puede hacer en una hora. En una horita. Tranquilamente. En una horita. Sí. Lo que pasa es que si no lo que vas de entrada, que justamente tenés que saber la temperatura justa para meterlo, después el horno va perdiendo temperatura de a poquito, a poquito, a poquito, o sea que puede estar dos horas y mejor porque se va a deshacer. Se desarma, ya no podíamos sacar el pollo, nada. No, no, no. Es increíble, la verdad. Viste que el pollo salió recontrajugoso, viste. No, hermoso, hermoso. Acá estamos con los hermanos Velázquez, a ver, a ver cómo salió esto. El horno. No, no. No, no. No, no. El horno. No, no. El horno. Eso, un vasito. Un vasito y. ¿Eh? Espectacular. ¿Cómo sale el chivito? Bueno, él lo hizo él. Un lugar. Yo no te veo nada que ver. Bien, palito. Bien palito. Bien. Bien. Bueno, hemos hecho así que vamos a ver. Sí. Vos qué, sí. Vos qué, sí, joder. Vos qué, la tenés clara. Yo creo que se va a comer. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estamos con la chucha? Rami. ¡Hola! ¡Hola! ¿Santi? ¿El Patti? ¿Se está cuidando con jugo de alándano? ¿Se está cuidando con jugo de alándano? ¿Sanchito no, Che? Don López ¿Se deja este? ¿Cómo lo ven? Decían que estaba quemado Bien, bien, bien El... ¿No? ¿Cómo lo ven al cocinero acá? No, espectacular No, espectacular Buenas, Buenas ¿Cómo, Che? Espectacular Vamos a ver cómo es, gente Es la leña que yo traje para prender el horno ¿Con qué se hizo la leña? ¿Cómo fue? Con un nido de cotorra Con un nido de cotorra, eh Ese es el toque secreto del chivito Bueno, gente Acá estamos Ya con Camí Estamos apostados ya Hoy nos tocó el... El puesto 1 Así que bueno Acá donde mató anoche el chancho muy bueno Juan Carlos Así que... Esperemos Sabemos que... Es difícil de que por ahí baje... Eh... Otro animal así Pero bueno... Que baje algo Que nos guste Que podamos tirar y... Eh... Es cuestión de... De suerte nomás Ese animal andaba... Sabía pasar Pero bueno... Anoche le tocó Sabemos que hay más rastro Y están bajando otros animales Eh... Hay que... Ser paciente Esperar y... Y... Bueno... Y ejecutar bien Acá estamos en el halo Eh... Ya estamos acá, miren Este es el famoso puesto de uno de los chicos Ahí adelante Donde se ve el... El... El caldencito Ese... Está el charco... Barlín Espectacular Un monte abierto Eh... Así que... A esperar nomás ¿Es temprano todavía? Vamos a... De... Ya está el carnicero Eh... De cocinero y carnicero Tome, tome Mirá Después no... Nada anoche Pablo en el... En el... En el calinero Nada, sabés que... La... dijeron mejor nos quedamos dentro del monte, igualmente dentro del monte no se salvó tampoco acá cayó una chanchita hermoso Rami con suerte ustedes también? a ver a ver tipo 2 de la mañana agarró y se nos apareció el padrillito pero el tipo se movía como un experimentado, se movía pero como un muchacho grande bien astuto hecho un fantasma nadie la escuchó y empezó a meterse pero ni ruido así que bueno y a las 4 de la mañana calibre usado? calibre usado 3006 el hermoso 3006 el viejo y conocido y viejo Mauser así que bueno lo dejó en el lugar en el lugar bueno con este entonces sumamos el octavo? perfecto así que bueno aquí estamos gracias gracias por estar con nosotros por por acompañarnos acá gracias a los chicos que por la invitación y bueno esperemos vernos en alguna próxima gracias a ustedes por venir bueno listo maestro gracias por todo saludos a todos adiós vamos con Juancito eh vamos a ver que salió acá que salió Juancito a ver? sale el lechoncito? pa cariño no pasa nada no pasa nada mira no pero esta doradito lechoncito de Victorica si señor mira que te pasaste papá mira bueno viste que se desarma? como cumple el horno eh? aprobado? si se aprobado? que esta listo? ah carito eh? nada terrible terrible bueno espectacular juega cumplió cumplió el horno otra vez? vamos a comer ahora bueno gente acá estamos ya estamos combinando eh? los de estos días de cacería este fin de largo de cacería que hicimos terminando la temporada eh? estamos emprendiendo la vuelta la verdad que la pasamos de diez excelentes de diez fueron tres días espectaculares muy muy buenos, muy divertidos muy buena gente lindos días la verdad un lujo casamos compartimos la mayoría de los que estaban casados fue una despedida de fin de temporada espectacular espectacular gracias a los hermanos Velasque muchas gracias con Carlos, Pablo Un lujo, chicos, la verdad Muy, muy agradecido por darnos esta oportunidad De estar, compartir con ustedes Con su grupo de amigos Que la verdad que ya los tomamos como propios Porque la verdad nos hace sentir uno más Y agradecerle a todos los presentes Ramiro, Gustavo Santiago, López Hugo No me quiero olvidar de nadie La verdad que la pasamos Joya, Joya, Osvaldo Santi La verdad que, bueno, la verdad que Un lujo y mil gracias por todo Gente, nos vemos en el próximo video Saludos, nos vemos